Hola, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos un día más. Hoy vamos a preparar una tortilla de champiñones con queso cheddar y para ello vamos a utilizar la sartén, el modelo fritata pan de majepresa. Es una sartén doble y ahora vamos a ver cómo se utiliza. Os vamos a decir los ingredientes y continuamos con la recepta. Bien, pues al comenzar a trabajar con la fritata pan, lo primero que podemos observar es que una sartén tiene menor diámetro que la otra. Entonces, comenzaremos siempre con la de menor diámetro para luego cubrir con la de mayor diámetro y así evitar que se nos derrame la comida, el aceite o nos podemos quemar. Entonces voy a empezar a calentar la de menor diámetro en un fuego de gas y la otra la voy a tener a potencia mínima aquí calentada también. Vamos a comenzar añadiendo un poco de mantequilla a ambas ajillas. Ahí está menos porque simplemente va a ser... Pues nada, lo primero que vamos a hacer es saltar los champiñones. Derretimos la mantequilla y cuando la tengamos fundida añadimos los champiñones. Podemos ayudar un poco de aceite si queremos para evitar que se nos queme la mantequilla, como siempre os digo, una vez que tome más calor, pues añadimos los champiñones. No le vamos a poner sal de momento para evitar que suelten también el jugo. Y esta pues la vamos aquí teniendo atemperada. Voy a utilizar en esta ocasión, pues yo creo que con tres huevos va a valer. Lo voy a ir batiendo mientras se va haciendo el champiñón. Le voy a poner un poco de sal al gusto. Y le voy a poner un poco también de pimienta blanca. Mientras, voy batiendo y esperamos a que los champiñones estén en su punto. Ahora que los champiñones están casi prácticamente salteados, le voy a añadir un poco de estracón. Dormo el tucas y los tengo listos para añadir al huevo. Vale, pues ahora la apagamos. Y añadimos los champiñones al huevo batido. Removemos bien para que no se nos cuaje con el calor del champiñón. Y le voy a añadir el queso cheddar. Son más o menos unos 60 gramos. Puedes utilizar queso rallado o queso en tacos. O en láminas, en este caso eran láminas. Se quedaron tiras y es lo mismo. Podemos sazonar un poquitín más. Ahora que tenemos los champiñones. Y vamos a esperar ahora para volver a calentar la sartén. Con un poco más de mantequilla. Bueno, tengo la sartén caliente. He fundido un poco más de mantequilla. Y lo que voy a hacer es añadir ahora la mezcla que tengo de huevo, champiñones y queso. Lo reparto bien. Y ahora que tenemos esta caliente también. La sumo un poquitín. Al 4, a potencia media. Para que vaya bien caliente ahora. Voy a dar la vuelta a la sartén. Bien. Esta es la de mayor diámetro. Quito un poco de grasa. La coloco sobre la de menor diámetro. Y fácilmente doy la vuelta. Retiro. Y ahora cuajamos por este lado. Bien. Tengo la tortilla cuajada. Como me gusta. Cojo cosita por dentro. Apago. Lo que hago es retirarla a un plato. Y ahora la voy a decorar. Y la tenemos lista para comer. Bueno, pues este es el resultado final de nuestra elaboración de hoy. Una tortilla de champiñones, queso cheddar, que hemos elaborado en nuestra sartén modelo frita tapán de majequesa. Continuaremos trabajando con ella para mostrar la cantidad de recetas que podemos llegar a cocinar. Sin más, muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.